Partimos otra vez Oh, madre Oh Eh, inamorati eh No encuentro un corazón Que me senta a poder Tu amor que te conmigo Te lo voy a bailar Te lo voy a bailar Te lo voy a bailar ¡Viva! 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 . ¡Viva! ¡Viva! Viva la piel de mi vida 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 Viva la piel de mi vida